comenzará a definirse el título de campeón del certamen clausura de fútbol organizado por Liga Dolorense. Este domingo se disputará el cotejo de ida entre Las Rosas y el representativo de Defensores del Oeste, los dos equipos que han quedado para dirimir el título de campeón. Precisamente el primer cotejo se juega en la vecina localidad de Las Rosas, donde seguramente el público local apoyará el buen trabajo que ha tenido el conjunto durante el desarrollo de dicho certamen. Defensores también hizo lo suyo y es por eso que llega a esta instancia. Recordemos que Las Rosas en los cuartos de final enfrentó a Sargento Cabral, le ganó el partido que jugó de local por un tanto contra cero y luego de visitante empató dos a dos, clasificando para las semifinales. Las Rosas integró la zona A en este certamen y tuvo junto a Independiente de San Javier un buen comienzo y una mejor terminación de fase. Es por eso que se hace fuerte en condición de local y va a tratar por todos los medios de sacar alguna luz de ventaja en este primer cotejo. Recordemos que Las Rosas en semifinales jugó con Barrio Ardiles, ganando el cotejo de ida en carácter de visitante por tres a dos y luego le alcanzó con un empate en un tanto para pasar a ser finalista. Por su parte defensores integró la zona B en dicho certamen. En el cuarto de final enfrentó al social y deportivo Sarmiento, uno de sus principales adversarios de la zona. Luego del empate del primer cotejo, como visitante fue categórico y le ganó a Sarmiento por tres tantos contra uno, logrando el pasaporte a las semifinales. Precisamente en esas instancias, el equipo de Barrio Alberdi viajó a San Javier para jugar con Independiente, perdiendo en el primer partido por tres tantos contra uno y luego en la revancha de local ganó por dos a cero, por lo que hubo que definir por penales la clasificación, ganando el equipo de Villa Dolores por cuatro tantos contra dos. De esta manera, Defensores una vez más juega una final en el certamen local, un equipo que tiene vasta experiencia con algunos jugadores que ya han disputado este tipo de cotejos y ahora tendrán junto al conjunto de las rosas, dijimos que disputar el título de campeón. El partido entonces, de ida de la gran final, se juega en cancha de las rosas a la hora dieciocho, las rosas enfrenta Defensores, el árbitro será Oscar Díaz. Comienza a disputarse la gran final, dentro de una semana sabremos quién se queda con el título de campeón en el último torneo del año, organizado por Liga Dolorense de Fútbol.